Y desde aquí, desde el barrio Los Chinos, nosotros nos vinimos para compartir con los chicos del Club Pentágono y en este momento me encuentro con el preparador físico, el profe Roberto. Profe, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por venir por la cobertura del equipo que nos está dando antes del viaje que vamos a realizar. Profe, muy importante este viaje al Beni que van a realizar. Coméntenos un poco, por favor. Exactamente, ¿no? Hay chicos jóvenes que estamos descubriendo un nuevo talento y bueno, ¿no? Tenemos un equipo base ya para ir y hacer un buen papel en Trinidad. ¿Cuáles son, a ver, con tres palabras, defíname las cualidades que tiene el Club Pentágono? Bueno, los chicos son bien unidos, tienen esa rapidez de captar la jugada y todos están poniendo su mejor esfuerzo para la competición. Profe, para todo jugador y para todo club es muy importante la promoción que se realiza. En este momento acabamos de realizar el taller sobre la explicación de la aplicación de Fútbol Connect. ¿Qué le parece nuestra aplicación? Muy buena. Ustedes tienen esa virtud para todos los jugadores, ¿no? Para que vean todo sobre el fútbol, ¿no? Sobre su página Fútbol Connect. Biencísimo. Perfecto, profe. Le mencionaba hace un momento que para todo jugador es importante mostrarse al mundo. ¿Cuál es el consejo que usted le da a los chicos para que ellos puedan utilizar la aplicación y a través de ella poder mostrar todo el potencial que tienen? Ya bueno, es facilísimo entrar a la aplicación Fútbol Connect. Los invito, ¿no? Que creo que tres segundos nomás instalarlas y ver, ¿no? Todo lo que pasa en el mundo de los jugadores, ¿no? Que se están desarrollando para poder hacer este lindo que es el fútbol, ¿no? O el fútbol de salón. Creo que estamos arrancando con enero, empezando el año. ¿Cuáles son sus deseos para todos los amantes del fútbol, del fútbol y el deporte en general? Bueno, desearles este año que sea beneficioso para todos, empezando esta pandemia que nos está arrasando. Pero ahí seguimos nosotros incentivando el deporte, el fútbol para los jóvenes. Perfecto. A la cuenta de tres nosotros decimos Fuerza Pentágono. Uno, dos, tres. ¡Fuerza Pentágono! ¡Fuerza Pentágono!